¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí peleándonos como siempre en Bayonetta, ¿vale? Porque no sé qué ha parecido este pedazo de bicho que no sé ni cómo vencerlo, ¿vale? ¡Madre de Dios! ¿Cómo vamos a vencer a este tío? ¡Es enorme! Y estamos aquí después de lo de la guerra esta que se ha provocado, lo de las rojas de Ucra y toda esta historia ¡Ey! ¡No! ¡No he pillado el ataque bien! ¡Epa! Vamos a darle con el hacha a este ¡Uh! ¡Le quito un puntonazo, tío! ¡Oh no! ¡Que no llego a ti! ¡No llego a ti, tío! ¡Uh! 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 ¡Oh no! ¡Ese no lo he pillado, tío! ¡Madre mía! ¡Oh no! ¡Eres muy cansido, tío! ¡Hala, tío! ¡O sea, ¿en serio? ¡Madre de Dios! ¡Vamos! ¡Lo derrotemos ya! ¡Fuera! 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 ¡Well, well! ¡Dice la madre! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Me acaba de dar un manotazo! ¡Mórete ya! ¿No, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mamá? ¡Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha ido? ¡Ya está! ¡No nos lo cargamos! ¡No, no, 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 no! Si no, nos lo cargamos está algo bajo ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡En serio! ¡No, no! ¡No, no! No estoy comentando mucho Porque es que tengo otra cosa más que pelear Y tampoco tengo que comentarla Podríamos visitar a los enemigos y esto todo antes O sea que Va a aparecer otra vez el de las manos, ya veréis Es que me está dando la sensación, eh No es por nada Venga, rompeme la piedra ¿Dónde estoy? Bicho feo Oh no, estoy sola No me mola ¿Qué pasa ahora? Mmm Oh, so sorry love Kind of missed a bit there Little one Here to guide you as always Someone sent you back 500 years it seems Hmm I see you've already discovered the truth It's going to hurt people They don't call you the left eye But not, do they? Hmm Who are you? Never mind that Something more important to talk about, my dear The witch and the sage are still alive Trifling creatures, both of them I must be rid of them as soon as possible I want what they have I want back what is mine The eyes of the world What? The other me escape to the future And I can't let them have them Which is why I must see you eliminated, my dear Hmm ¿Tienes descubierto quiénes, no? Hmm Uff, madre mía Este me daba bien, eh Wow, me va a macho Vamos, me va a machacar este, eh Chavalito Madre mía Vamos a curarnos un poco Vamos a usar protección esta, a ver A ver qué tal es lo de la protección Porque no lo he usado nunca Vamos No me puede atacar el tío, yo creo, eh Con el, los pachillos es ese Vamos a darle ahí bien Ya me puede dar, eh Escapar, escapar No, 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 no Oye, es que tiene muchas manos Muchos brazos, tío No vale Ostras, Pedril Madre mía Me va a machacar Es que No puedo casi atacarle, tío Uff ¿En serio, tío? Nada, nada, nada Me machaca, me machaca, gente Me machaca Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué me ha cogido un asteroide el tío? ¿Todo chulo? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? O sea ¿En serio? Dale caña, tía Dale caña ¡Hala con la cabeza! ¡Qué burra! ¡Qué burra acá con la cabeza, tío! No puede ser Madre mía Madre mía ¡Dios santo! Déjame atacarte, tío No, 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 no Con los brazos, tío Es horrible, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! No, 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 no Me van a matar Me van a matar Vamos a darle el clima Pero vamos Que me van a machacar, ¿eh? No tengo ya para curarme Nada, 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 nada Nada, nada Vamos a ver si puedo No sé si puedo fabricar Para curarme Por lo menos este trozo Pero Me da a mí la sensación De que no ¿Esto qué son? Las herencias de Midas Y todo esto ¿Todo esto para qué era? Recibirá riquezas desesperadas Equipar Vamos a equiparlo aquí Si es que total Y vamos a ver si puedo ¡Sí! Por favor, puedo fabricar, tío Venga Ya no puedo fabricar más, ¿eh? Que lo sepáis Vale, por lo menos este Vamos a tocar la campana esta A ver qué es, tío No entiendo lo de las riquezas La he tocado, ¿eh? Opa, vale, tío ¿En serio? Vamos No, 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 tío No Vale, uff Por los pelos No, por los siguientes ¿Sabes? Ostras, he gastado un montón, ¿eh? De cosas Que mal Esquina Te largas Después de lo que me has hecho pasar Ahí va Si es que me he caído Nada, nada Lo he hecho fatal A ver Lo he hecho mal Porque al final no me has matado Pero usted ha usado Un mogollón de cosas, tío Bueno Que viene el Luca Vale, si se va al infierno ahora Hey ¿Estás malo, tío? Necesitamos que te apacen No hay tiempo Por favor, me lleve a Fimbleventer O el mundo se termina O el mundo se termina ¿Conectuos? Buena bayoneta, oye Qué mal, eh, me ha dejado Vamos, para enfrentarme a los malos estoy a cero A cero patatero He perdido mis otras pistolas que tenía yo equipadas, tío Ah, no, vale, ya decía Madre mía, si es que estoy moribunda Valles de media luna, ¿no? Estoy, estoy que nada No sé ni dónde estoy Vamos a avanzar, ¿no? Porque no podemos hacer gran cosa Me ha dejado un cristo, un chavalito Si me van a matar estos Y cuando me ataquen uno, me matan Madre mía, por favor, necesito curarme en algún sitio De verdad No puedo estar así ¿Qué hay en las puertas? No, tío, no, 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 no No, no puedo con estos, tío No puedo con estos, ni de coña Con los dos a la vez, encima yo sola Ni de chorra, con la vida que tengo Nada, nada, nada Nada, si es que no puedo Es imposible ¿Cómo voy a superar esto si no tengo casi vida? Y los dos a la vez, nada Se acabó la caza de brujas Sí, sí, continuamos Lo que no sé dónde me van a dejar, ¿eh? Ah, qué rabia, tío Es que he gastado muchísimo con el chavalito Qué pesado era, ¿eh? Venga, vamos allá otra vez Joder, tío No, 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 no No puedo, tío Si es que no veo ni por dónde va, macho No sé ni cuándo tengo que esquivar Por eso os digo todo Son súper rápidos, tío No puedo, no puedo, no puedo Me estoy poniendo muy nerviosa ¡Estaros quietos! Desgraciados, tío ¡Estaros quietecitos, macho! Quiero cargarme a este Vale, vamos Pesaos, tío ¿En serio, tío? Te acabo de pegar una panizota y si te des de pie, macho No me lo puedo creer Mitad de vida, ya Mitad de vida, tío A ver Necesito Es que no sé si tengo que seguir por aquí arriba Es que no sé por dónde tengo que ir antes, ¿eh? Voy a ver si aquí hay algo Vale, podría estar en la tienda de este tío No, pues tenía que haber ido por arriba Cachis Pero se le ha cargado el malo, no el bueno, ¿eh? Que conste Vale, ¿y cómo hago? ¿Para subir ahí? ¿O cómo es esto? La luz de la luna penetra por la claraboya Y siento cómo aumentan mis poderes Debería ser capaz de activar el paso de bruja Camino por la pared con el paseo de bruja Perdón que he dicho paso de bruja Cuando la luna brille en el cielo Para saltar sobre la pared, ve Es que fijaros ahora que sal... Bueno, es que sacan a la madre, claro Vale Es que esto ya pasó, en realidad Entonces ella ya sabía lo que iba a pasar ¿ mistress deштabas? El mundo se despertará a su potencial Ella se despertará a los ojos del mundo Vamos, Cancino, que se nos va a cerrar el portal No era cuando era antes En el pasado Esa era Bayonetta Y la otra creo que era John, eh La de al lado creo que era John Capítulo 15, la verdad Bueno, pues ya sabemos Es que me han matado, claro Bueno, pues ya hemos visto lo que pasa De verdad, lo del chavalito Que está como dividido en dos o algo así, ¿vale? Uno es el bueno y otro es el palo O sea, que tenemos que ir a por el palo, ¿eh? No a por el otro que ha dicho que le tienen que llevar ya a la montaña Porque ya sabe lo que es Ya has recordado Y como solo sobreviva el mal, por así decirlo Pues la liamos Bueno, no sé si empezar el capítulo este El 16 ya, ¿vale? Pensé que era el poder soberano No sé si es el último, ¿no? Pero bueno, vamos a empezarlo Por lo menos para que veáis la animación Que no sé si hay Creo que sí, ¿eh? Que empieza con animación Así que la vemos y cortamos ahí el capítulo ¿Qué es este lugar? Estamos en mi tiempo Pero no hay un momento para explicar Necesitamos llegar a la montaña sagrada Ahora ¿Qué está en la montaña? No sé Pero es donde el Dios que creó los ojos del mundo Había una vez que vivió Y ahora alguien está después de ese poder Los ojos... ¿Cómo podemos llegar a ese lugar? Nosotros somos invigorados ¡Tienes tiempo para saltar! ¡Saltar? Eso no era una solicitud ¡Vamos! ¿Habéis perdido tu sanidad? Sanidad es una necesidad de nuestra especie ¡Vamos! 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 ¿Y tu tipo es? Claro, es que el tío no recuerda nada Claro, es que el tío no recuerda nada Oh no ¿Por qué lo traducen como Hora de bailar, tío? Si está diciendo que es un tango Hora del tango Hora de bailar No, es el tango solo Que es un estilo de baile Bueno, a ver chicos Lo voy a cortar aquí, ¿vale? Antes de ponerme aquí a atacar Me imagino que esto es para Manejar el avión O sea, manejar a John, ¿vale? Que es la que nos va guiando por allí Y entonces se está poniendo ahí a esquivar Climas de umbras, no sé qué Creo que lo hemos hecho en algún capítulo anterior ¿Puede ser? No me acuerdo muy bien Pero bueno, ahí vais teniendo Ya se va resolviendo todo, ¿no? Además es que el boulder este Que es el padre bayoneta, ¿vale? Pues de momento no recuerda quién es No sabe que ella es su hija Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve todo Así que por el momento lo dejamos aquí, chicos Espero que os haya gustado Y para ello le dais un like Comentáis todo lo que queráis O suscribís al canal si os apetece Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!